Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La exitosa actriz Kan Yaman actualmente está trabajando duro para la secuela de Deniz Asmor. El hecho de que sea tan popular trae consigo muchos rumores y ahora hay un nuevo problema en la agenda. Kan Yaman habló con frecuencia sobre sí mismo, sus deseos, amores, carrera y la serie de televisión que comentó, entre las diversas entrevistas que concedió a diferentes revistas en Turquía. Como actor actualmente pone límites, tiene personajes que interpretar y otros no. Kan Yaman, el aclamado actor y apuesto hombre de Dadle Meri Viola Komil Mare, no interpreta algunos papeles, incluido un personaje gay. Según los tabloides y blogs generalistas que hablan del éxito de este guapo actor turco, Kan Yaman ha repetido en repetidas ocasiones que le gusta mostrar su cuerpo y que la desnudez no le avergüenza. Muchos decían que era egoísta y poco humilde porque estaba orgulloso de sí mismo por ser el mejor alumno y tener un gran físico. Y hasta ahora, muy bien. Pero, ¿qué dijo sobre la homosexualidad? El actor de Purple Light de Seahid Adremer, Kan Yaman, parece haber declarado muchas veces que definitivamente no es homofóbico, pero que no interpretará a un personaje gay porque no representa su mundo interior. Muchos han hecho esta pregunta y, en última instancia, la respuesta fue que un artista decidiera que era lo mejor para él, su carrera y su enfoque de nuevos roles. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La exitosa actriz Kan Yaman actualmente está trabajando duro para la secuela de Deniz Asmor. El hecho de que sea tan popular trae consigo muchos rumores y ahora hay un nuevo problema en la agenda. Kan Yaman habló con frecuencia sobre sí mismo, sus deseos, amores, carrera y la serie de televisión que comentó, entre las diversas entrevistas que concedió a diferentes revistas en Turquía. Como actor actualmente pone límites, tiene personajes que interpretar y otros no. Kan Yaman, el aclamado actor y apuesto hombre de Dadremer y Viola Komilmare, no interpreta algunos papeles, incluido un personaje gay. Según los tabloides y blogs generalistas que hablan del éxito de este guapo actor turco, Kan Yaman ha repetido en repetidas ocasiones que le gusta mostrar su cuerpo y que la desnudez no le avergüenza. Muchos decían que era egoísta y poco humilde porque estaba orgulloso de sí mismo por ser el mejor alumno y tener un gran físico. Y hasta ahora, muy bien. Pero, ¿qué dijo sobre la homosexualidad? El actor de Purple Like de Sea y Dadremer, Kan Yaman, parece haber declarado muchas veces que definitivamente no es homofóbico, pero que no interpretará a un personaje gay porque no representa su mundo interior. Muchos han hecho esta pregunta y, en última instancia, la respuesta fue que un artista decidiera qué era lo mejor para él, su carrera y su enfoque de nuevos roles. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!